Ya, ahora sí. Aún no. De todas maneras, yo quiero implementar un horario de consulta esta semana y la siguiente al menos, porque el día jueves se les va a subir como esta, entre tareas ejercicios, digamos, que es distinto al de cátedra, y lo quiero, bueno, subir con un video explicativo también, pero dejar un horario de consulta para que me hagan consultar. Así que voy a escribir por el foro ahí después, qué día de jueves o viernes, en qué horario les acomoda que yo esté como disponible para sus dudas, vía Zoom. Pero ya vendría siendo lo último del curso. Así que, todavía no hay dudas, parece, de la ayudantía pasar, pero vean las chiquillas, porque van a tener que hacer un ejercicio respecto a eso, al menos uno. Y entonces, se supone que ya vieron sismología, están en sismología, vieron localización de sismos y se supone que también vieron magnitudes. ¿Ya? ¿Me confirman? ¿Por el TAC? Bueno, deberían, están viendo en sismología, magnitud y localizaciones, en la ayudantía que les subí nuevamente ya hay un ejercicio resuelto, que es el último, que mezcla ambas cosas, así que sería bueno que igual he echado una revisada. Así que, si no hay consulta, no hay ningún grado de interacción, ni siquiera en el chat, ¿les parece que partimos? ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha? Sí, ya. Ah, gracias Carlos. Ya. Entonces, vamos a partir con la pregunta uno, para ir como afianzando conceptos. Dice, la onda P de un terremoto, de hecho podemos ir a un sismograma. La onda P de un terremoto es la primera onda que llega, ¿cierto? Que lo podemos ver en la figura. Esto hagámoslo al tiro para que no... Para que estemos en el mismo idioma. Entonces, quizá un poquito de repaso. Dice, la onda P de un terremoto llega a una estación sismológica a las 10.20 AM, y la onda S llega a las 10.25. Entonces, nosotros aquí tenemos un sismograma. Ya, ¿qué es un sismograma? Un sismograma es el registro de un sismo. Ya, este registro puede ser en velocidad, en aceleración, o en desplazamiento. Cuando es desplazamiento es que el instrumento que usamos fue un GPS, y en velocidad usamos un sismómetro, y si estamos midiendo aceleración es un acelerómetro. Ya. Y en este caso, nosotros tenemos velocidad, así que esto lo midió un sismómetro. Ya, primera cosita que me gustaría que les quedara clara. Entonces, ¿dónde ustedes creen que está la onda P en este sismograma? ¿En qué tiempo, más o menos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? La onda P, que sería la onda compresiva y que llega primero. Les cuento que la onda P estaría por acá. ¿Por qué? Porque es la primera llegada, exactamente a los 20 segundos. Después, ¿dónde estaría la onda S? Entonces, la onda P es una onda compresional, en general no tiene mucha energía. ¿Ya? Y después vendría la onda S, que sería esta onda transversal, digamos. Tenemos la onda de corte, que llega a los 40 segundos. En este caso, y que se identifica porque es la llegada después de la onda P, que tiene la mayor amplitud. Y ahí ya se estaría a los 40 segundos. la onda S. ¿Sí? Y todo lo que viene después, es lo que se conoce como el paquete de ondas superficiales. ¿Ya? Entonces, eso es como se puede identificar un sismograma. La primera llegada va a partir de la onda P, la segunda mayor amplitud corresponde a la onda S, y todo el resto es lo que se conoce como ondas superficiales. Entonces, podemos ver que las ondas superficiales tienen mayor amplitud, son las más destructivas en un sismo, entonces, generalmente, cuando uno siente un sismo de menor magnitud, magnitud 4 o 5, siempre siente como un ruido, como que algo se movió, que fue la onda P, y después se siente el movimiento hacia un lado o hacia el otro, y finalmente viene esta paquete de ondas superficiales que ya todo se mueve mucho más. Así que ahora que estamos hablando en el mismo idioma, en el mismo programa, creo que alguien tiene abierto el micrófono. Un ladrido. Súper. Ah, no sé, Pablo, a lo mejor tenías una pregunta. ¿No? Ya. Entonces, vamos a partir. Con la pregunta 1. Entonces dice, la onda P, es decir, esta, llega a una estación a las 10.20. Y la onda S, es decir, esta, segunda mayor amplitud, llega a las 10.25. Sabemos que la velocidad de onda P, nos dicen que es de 5 km partido por segundo, y la velocidad de la onda S es de 2. Entonces, obviamente la onda P va a llegar primero porque es más rápida. Porque todo el paquete de ondas se supone que se genera al momento del terremoto, una fuente puntual, y después, como tienen distintas velocidades, van a empezar a llegar en tiempos distintos. ¿Por qué? Porque al final, como al igual que vimos en las ondas síndicas de refracción y reflexión, la ecuación que va a dominar siempre esta parte del curso va a ser que la velocidad es igual a la distancia partido por tiempo. Sí, entonces, obviamente, si tenemos una velocidad más rápida, va a llegar antes. Al recorrer la misma distancia. ¿Sí? Entonces, me dice, entonces, la velocidad de onda P es mayor que la velocidad de la onda S. La onda P se puede trasladar por fluidos, la onda S no se puede trasladar por fluidos. Ya, eso también es súper importante. Y, ¿a qué hora y a qué distancia horizontal de la estación ocurre el terremoto? Entonces, como ya les dije, esta va a ser la ecuación que va a dominar. Esta va a ser la ecuación que va a dominar. Velocidad igual a la distancia partido por tiempo. Entonces, la velocidad de la onda P es igual a la distancia donde fue el sismo partido el tiempo de la onda P. ¿Cierto? Entonces, el tiempo de la onda P lo podemos despejar como la distancia partido la velocidad de la onda P. ¿Sí? ¿Sí? Y lo mismo para S. La velocidad de la onda S es la distancia de la fuente partido el momento en que llegó la onda S. Y eso significa que el tiempo de la onda S es igual a la distancia epicentral partido la velocidad de la onda S. ¿Sí? Nada nuevo. ¿Alguna pregunta con esto? Entonces, nosotros podemos decir con esto que entonces, nosotros vamos a escribir T S menos Tp. ¿Por qué? Porque ustedes deben haber visto ya en clases que existe un diagrama que me permite calcular la distancia del epicentro a partir de la diferencia entre el tiempo de llegada de la onda P y el tiempo de llegada de la onda S. ¿Ya? ¿Por qué no necesariamente ocupamos directamente esta ecuación, digamos, porque sabemos la velocidad de la onda P y el tiempo de llegada de la onda P y podemos calcular la distancia, ¿cierto? Y quizás tiene que ver un poco con la ambigüedad de no saber cuándo parte un sismograma. O sea, por ejemplo, aquí en este sismograma tenemos tiempo cero y la P llega a los 20 segundos. Y ustedes saben que para localizar necesitamos más de una estación, entonces es mucho más seguro y mucho más certero usar la diferencia de velocidad entre el tiempo de la onda P y el tiempo de la onda S. ¿Por qué? Porque si nosotros escribimos esto significa que es T S es D la distancia al epicentro partido por la velocidad de la onda S menos D partido la velocidad de la onda P. y eso va a ser igual a la distancia al epicentro y factorizamos por 1 velocidad de onda S menos 1 velocidad de onda P. es igual a T S menos T P. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo extraño que no hayan entendido? ¿Alguna pregunta? Ya, súper. Entonces nosotros vamos a reemplazar ya entonces queda claro que yo puedo despejar D dividiendo por esto. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar primero vamos a decir ¿Cuánto vale el T S menos el T P según el ejercicio? Si una llega a las 10.20 y la otra llega a las 10.25 entonces el T S menos el T P son 5 minutos. ¿Sí? Pero nosotros podemos ver que nos dieron la velocidad en kilómetros partido por segundo entonces ¿qué nos conviene hacer con las unidades? Nos conviene transformarlas ¿cierto? Y 5 minutos ¿cuántos segundos son? 300 segundos porque si la distancia si la velocidad está en kilómetros partido por segundo y yo tengo segundo al otro lado me va a caer en kilómetros entonces ahora solamente reemplazo entonces T S menos T P que son 300 es igual a la distancia que yo estoy buscando 1 partido de la velocidad de la onda S que es 2.8 menos 1 partido por la velocidad de la onda P que es 5 ¿cierto? y esto me da 300 es igual a D por 0,57 y si me dejan seguir acá la distancia entonces vendría siendo 300 dividido 0,157 y eso me queda a 1909 kilómetros ya entonces esta estación si habían 5 minutos de diferencia significa que estaba muy lejos del epicentro ya por eso me quedo una distancia tan grande entonces de una distancia ya si piensan que un grado son 111 kilómetros son como 10 grados ya es harto entonces ya calculamos la distancia al epicentro entonces ¿a qué hora fue? entonces acuérdense que nosotros sabíamos que la velocidad de la onda P es igual a la distancia partido del tiempo de la onda P entonces aquí nosotros podemos calcular el tiempo que se demoró en recorrer la onda P desde el epicentro hacia la estación y eso es igual a 1909 partido por el tiempo de la onda P son 5 kilómetros la velocidad y eso me da 381 381 segundos que si lo pasamos a minutos son 6 como 35 minutos entonces si la onda P llegó a las 10.20 ¿a qué hora ocurrió el sismo si se demoró 6 minutos en llegar aproximadamente a la estación? ¿sí? 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 Claro, entonces Alfonso dice que en el fondo si llegó a las 10.20 a la estación y se demoró 6 minutos el sismo fue a las entonces el tiempo del terremoto ¿sí? a las 10.14 y Alfonso me pregunta si esto debería sumarse entonces si se suma en el fondo tú dirías que tú habrías dicho que era a las 10.26 pero tu registro ya tenía información a las 10.20 entonces en el fondo tú estás diciendo ocurrió un terremoto y la información del terremoto me llegó antes de que ocurriera ¿ya? entonces obviamente se tiene que arrestar porque si no tendríamos una información que me llegarían ondas de un terremoto que todavía no ha ocurrido ¿sí? es como entonces habría que arrestarlo ese sería como el argumento ¿sí Alfonso? ¿se entendió? ¿el ejercicio? sí había que arrestarlo pero había que hacer quizá un poco ese análisis porque en este caso es simple pero puede ser un poco más complejo entonces tenemos este sismograma donde uno puede identificar la onda P y la onda S si uno calcula la diferencia de tiempo de llegada entre la onda S y la onda P puede calcular una distancia una distancia al epicentro y sabiendo a qué hora como absoluta llegó la onda P uno puede calcular más o menos el tiempo en que fue el terremoto ¿sí? ahora el problema es que esta distancia epicentral puede ser en cualquier dirección entonces esto en el fondo es un radio porque puede venir del norte del este solamente sabemos esta distancia pero no sabemos la orientación y ese es un poquito el problema del ejercicio de la localización que tenemos que localizar con más de una estación ¿ya? que creo que lo deben haber visto en clase y lo más probable es que lo tengan que hacer en la tarde entonces vamos con la pregunta 2 dice en un sismograma de una estación a distancia regional se encuentra que el desfase entre el tiempo de llegado de la onda P y la onda S es de 5,5 segundos ¿cuál va a llegar primero? la onda P ¿cuál va a llegar después? la onda S la fuente el terremoto ocurrió a una profundidad de X medios es decir a la mitad de la distancia del epicentro como se puede ver aquí en la figura y consideramos que la Tierra tiene solamente una capa con una velocidad constante de onda S de raíz de 3 kilómetros partido de segundo y una velocidad constante de onda P de 3 kilómetros partido de segundo entonces una primera pregunta sería si esta Tierra tiene una capa ¿por qué tengo dos velocidades? ¿qué es lo mismo medio al final? ¿se les ocurre? porque tienen diferentes velocidades porque tocarán con un objeto aquí podemos suponer que es una capa homogénea que no va a tener ningún objeto y aún así tendríamos diferencias de velocidades ¿por qué? claro efectivamente hay una onda cuando ocurre un terremoto que es este paquete de ondas superficiales que está acá que efectivamente viaja por la superficie podemos ver un video como en el pequeño break que vamos a hacer en la mitad de la clase y efectivamente hay unas ondas que van por la superficie pero la onda P y la onda S no necesariamente viajan por la superficie sino que están viajando por esta capa homogénea ¿por qué tienen velocidades distintas? Bueno, la respuesta viene un poco tal y como dijo Pablo le expliqué a Pablo que efectivamente hay algunas que viajan por la superficie yo les dije que esas son ondas superficiales entonces si bien yo puedo ver este sismograma que parece como como que llegar a una información que es toda igual en el fondo la onda P es distinta a la onda S entonces como son andas distintas y a pesar de que viajan por un mismo medio tienen velocidades distintas porque se propagan de forma distinta por ejemplo en el aire a pesar de que el aire es aire una onda de sonido tiene una distinta velocidad a una onda electromagnética la velocidad de la luz en el aire es distinta a la velocidad del sonido en el aire ¿cierto? y podemos pensar que las dos cosas son ondas al final que se están propagando solamente que una tiene unas características que hace que sea más rápida que otra ¿sí? entonces ¿por qué tienen velocidades distintas? porque son ondas que se mueven distintas a pesar de que se muevan por el mismo medio ¿sí? entonces luego de dejar como esos conceptos igual un poco más claro entonces nuevamente vamos a aplicar la fórmula entonces esta es la P2 nosotros sabemos que el tiempo de S menos Tp es igual a la distancia 1 sobre B S menos 1 sobre B B ¿sí? que es la formulita que vimos al otro lado y que deducimos un momento y en este caso nuestra onda va a recorrer entre F y P en esta de esta forma no va a irse por H la onda y después va a llegar a X entonces en nuestra fórmula cuando nosotros despejemos tenemos el D va a ser eso entonces a mi me piden la profundidad de la fuente H y X no me están pidiendo D pero ¿qué podemos hacer? podemos hacer Pitágoras y decir que la hipotenusa perdón podemos decir que D es igual a H cuadrado más X cuadrado ¿qué podemos hacer? entonces D es igual a raíz de X cuadrado más X medio al cuadrado porque me dijeron que H era igual a X medio ¿sí? entonces en el fondo si yo despejo D puedo despejar X y H entonces vamos a hacerlo o mejor dicho vamos a seguir acá mejor y eso me queda que D es igual a la raíz de X cuadrado más X cuadrado cuartos y eso me queda que D es igual a X medios partido raíz de 5 porque en el fondo me queda va a quedar 5 cuartos X cuadrado y voy a sacar de la raíz el X cuadrado que sale como X y el 4 que sale como 2 ¿sí? entonces vamos a reemplazar mejor este D en la fórmula que tengo acá entonces el tiempo S menos DP es igual a X raíz de 5 partido por 2 1 BS menos 1 BP entonces ahora solamente tengo que reemplazar entonces la diferencia entre la onda E tiempo de llegada de la onda S y el tiempo de llegada de la onda P es 5 5 segundos es igual a la distancia epicentral partido por 2 por la raíz de 5 por Pitágoras BS vale raíz de 3 1 partido raíz de 3 y BP vale 3 kilómetros por segundo y si yo reemplazo y despejo me va a quedar voy a pasar el 2 multiplicando entonces me va a quedar 11 es igual a X por la raíz de 5 por este valor es 0 5 4 5 entonces la distancia X que es la distancia epicentral vale 20 16 kilómetros y por lo tanto la altura que era la distancia epicentral partido por 2 es casi 10 kilómetros de profundidad sí alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Melanie Matías Carlos Benja Alfonso Pablo ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿se entiende? no se entiende entonces vamos a volver a mostrar el final sí entonces a mí me habían dicho por enunciado que H era la distancia epicentral partido por 2 por eso es 10 entonces vamos a recapitular un poco yo sé que la diferencia entre el tiempo de llegada de la onda S y el tiempo de llegada de la onda P me da una fórmula donde está la distancia de mi estación digamos donde se registró este tiempo factor de la diferencia de los inversos de las velocidades de las ondas y en este caso me dicen que me lo están diciendo explícitamente el sismo ocurrió a X medio de profundidad ¿ya? porque nosotros por ejemplo en la P1 estamos asumiendo que el sismo fue la superficie en cambio en la P2 nos están diciendo explícitamente que no fue la superficie sino que una profundidad H que es la mitad del epicentro entonces esta fórmula cuando yo calculo D me da esta hipotenusa y esta hipotenusa yo la puedo escribir en función de la profundidad y la distancia epicentral y además la profundidad está en función de la distancia epicentral por enunciado todo por enunciado entonces al final yo puedo encontrar una expresión donde esta distancia que yo voy a calcular de esta manera está en función de este cateto y lo voy a despejar y voy a tener la distancia del epicentro 20-16 kilómetros y puedo calcular la profundidad ¿si? ahora es súper importante igual que en la P1 nunca hablamos de profundidad ni de hipocentro ni nada sino que directamente llegamos y calculamos y dijimos que la distancia del epicentro eran 1000 kilómetros pero en el fondo estamos asumiendo implícitamente que estamos suponiendo que el sismo ocurrió en la superficie entonces no estamos calculando ninguna hipotenusa digamos en esta fórmula en cambio la pregunta 2 nos dicen explícitamente que ocurrió a cierta profundidad ¿ya? y si nosotros por ejemplo vemos podemos ver que la distancia aquí son 20 kilómetros y en este caso nos dio una distancia de 1900 kilómetros entonces existen las distancias regionales que son un poco más pequeñas donde efectivamente uno puede suponer ya que el sismo fue a cierta profundidad pero cuando estamos tan lejos como en la pregunta 1 donde la p y la s llegan con tanta diferencia nosotros solamente podemos asumir que fue en superficie ¿ya? porque este es un modelo muy simple y por eso aquí yo no me preocupé de la profundidad porque estaba ocupando distancias que son muy grandes porque la diferencia de tiempo era muy grande y aquí además de que explícitamente el problema me dice que tenemos el epicentro que está en la superficie y el hipocentro que es donde ocurre en profundidad y esta distancia corresponde al hipocentro pero eso solo tiene sentido en la pregunta 2 porque estoy a una distancia regional es decir una distancia de este orden de magnitud y además me lo están diciendo explícitamente si no me lo dicen explícitamente y además estoy a una distancia más lejos yo no me preocupo de la profundidad y solamente lo calculo así ¿se entiende la diferencia entre la P1 y la P2? las distancias son distintas la diferencia de tiempo y llegada y aparte una me decía explícitamente que ocurre en profundidad porque en la realidad los sismos generalmente no ocurren en superficie salvo que sea un terremoto de tipo cortical y todos tienden a ocurrir obviamente en profundidad de la subducción etc entonces si esa diferencia quedó super entonces eso tiene que ver con la localización ya tiene que ver con que nosotros tenemos sismogramas donde podemos ver onda P y onda S calculamos la diferencia de llegada para calcular una distancia epicentral y listo y que obviamente esta distancia puede ser en cualquier dirección así que necesitamos más de una estación para localizar precisamente si lo deben haber visto en clase lo van a discutir en la tarea y ahora vamos a la otra parte de la ayudantía que tiene que ver con las magnitudes ya es decir cuando escuchamos que cuando se meten a la página del centro sismológico y quieren saber de qué magnitud fue un sismo o cómo se sintió cómo fue la intensidad que eso lo da la ONEM entonces la pregunta 3 tiene que ver con las magnitudes el terremoto de Valdivia fue magnitud de momento MW 9.5 ya el terremoto más grande registrado en la historia registrado quiere decir que hay instrumentos que lo midieron digamos significa que es el terremoto más grande que ha ocurrido en la historia geológica del planeta no es muy poco probable porque el planeta tiene 4.500 millones de años y los registros sísmicos tendrán 100 y los registros históricos incluso de sociedades con mucha más historia que la nuestra escrita porque el pueblo tiene historia pero es oral serán unos 5.000 años si estamos en el 2020 imaginemos que al menos son 2.000 años entonces al menos los últimos 100 años lo hemos registrado y de estos últimos 100 años de registro propiamente tal el terremoto de Valdivia en 1960 es el más grande solamente quiero hacer esa aclaración porque es el más grande registrado el más grande en la historia de la Tierra no es poco probable entonces les digo que los vamos a comparar con el terremoto del Maule con el terremoto de Illapey y el terremoto de Quique que han sido los últimos terremotos que todos y todos hemos vivido y para eso les digo que hay que usar la relación de MWI en momentos índicos entonces antes de ir al problema vamos a dejar clara la fórmula ¿les parece? entonces existen muchas formas de medir la magnitud la magnitud es que tan grande fue un terremoto y es me interesa saber la magnitud porque me interesa saber que tan grande es un terremoto en comparación a otro porque terremotos grandes se supone que generan daños grandes ¿sí? entonces fórmulas entonces existen muchas magnitudes que lo deben haber visto en clases la magnitud el nombre al menos existe la magnitud de momento la magnitud local la magnitud local fue creada por Richter existe la magnitud de coda la magnitud de onda de cuerpo la magnitud de onda superficial etcétera 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 para este curso porque la magnitud de momento es la más utilizada a partir del terremoto de 1960 en la que se utiliza actualmente para terremotos grandes y tiene directa relación con un concepto que es el momento sísmico que tiene relación con la energía entonces al final la magnitud de momento es una escala que me da nociones de energía de un terremoto a diferencia de otras escalas entonces nosotros vamos a decir que la magnitud de momento MW va a ser igual a 2 tercios logaritmo en base 10 para que sea más explícito porque ustedes saben que la universidad los logaritmos ya son logaritmos naturales de M0 menos 6,07 ya y en este caso esta fórmula es válida mucho ojo si M0 o el momento sísmico que ya lo vamos a definir está en Newton por metro es decir en el sistema internacional de unidades ¿se acuerdan de las primeras clases de este curso? por eso era importante ver sistemas de unidades ahora bien como ya saben y lo trabajamos en gravimetría con miligales y lo hemos trabajado en otros ramos no necesariamente vamos a estar trabajando en sistema internacional a lo mejor vamos a estar trabajando en el sistema CGS ¿se acuerdan? centímetro gramo segundo y si estamos en ese sistema de unidades MW es 2 tercios de nuevo logaritmo en base 10 para ser más explícito pero el factor que lo acompaña es 10 coma 7 M0 es momento sísmico y lo voy a definir al tiro ¿ya? si M0 está en dina por centímetro y eso es igual al sistema CGS ¿ya? el momento sísmico podemos ver que es como una fuerza partido por una distancia ¿ya? y el momento sísmico en el fondo es un tensor que es un tensor es como una matriz gigante que me da mucha información respecto al terremoto ¿ya? si Newton Metro Pablo ahí está el sistema internacional Newton metro entonces M0 es un tensor que me da mucha información respecto a un terremoto nace a partir de ciertas valores tiene que ver con la energía del terremoto es un concepto que se introdujo para calcular las magnitudes pero para este curso M0 va a ser un valor una constante y M0 o momento sísmico va a ser igual a voy a moverme un poquito M0 va a ser va a ser igual a el módulo de corte por el área por el desplazamiento promedio de un terremoto entonces esta es una constante que tiene que ver con las propiedades elásticas de la tierra si este es el área de ruptura del terremoto eso quiere decir que los terremotos ya no son puntuales sino que los terremotos van a romper un área ya por ejemplo el terremoto del Maule no fue un punto sino que rompió como se dice entre eh Bío Bío y hasta Pichilemu más o menos ya 300 kilómetros terremoto de Valdivia rompió mil kilómetros entre Bío Bío y la península de Arauco ya entonces es un área que tiene un largo y tiene un ancho y D es el desplazamiento o deslizamiento promedio ¿por qué? porque ustedes saben que eh ustedes escucharon para el terremoto del Maule que eh las cosas se movieron la costa se levantó se redujo si tuvieron la oportunidad de ir a una playa antes del terremoto del 2010 y una playa después del terremoto del 2010 pudieron darse cuenta de que a lo mejor tenía menos playa había menos arena o este o el mar estaba más adentro más afuera ¿ya? eh y además de ese deslizamiento vertical existen deslizamientos eh la falla desliza eh lateralmente en el fondo es una diagonal así que desliza hacia arriba y hacia los lados y ese D es ese desplazamiento promedio entonces el momento sísmico es un concepto que se introdujo eh para el sentido de las magnitudes es un tensor se puede calcular de muchas maneras eh con frecuencia generalmente se ocupa con frecuencia los simulagros etcétera pero para nosotros es una medida que me indica qué tan grande fue un terremoto porque relaciona el área con el desplazamiento y lo puedo calcular de esta forma y después lo puedo meter en las fórmulas de magnitudes de momento ya eso es lo que se espera a este nivel porque no estamos en simbología teórica uno ya estamos en fundamentos de geofísico así que el momento sísmico es una unidad de medida que me da una noción de energía también de qué tan grande fue es para nosotros un escalar pero en la realidad es un tensor que es un poco más complejo que lo puedo calcular de esta forma con una constante acá con la ruptura de un terremoto con el desplazamiento promedio del terremoto y que una vez que yo lo calculo puedo calcular las magnitudes de esos terremotos ¿sí? ¿sí? ¿me confirman? por favor son fórmulas son definiciones son conceptos nuevos que ya vieron en clases cualquier cosa preguntan entonces ya que tenemos las fórmulas acordadas tenemos los conceptos acordados más o menos claros vamos a responder la pregunta 3 entonces ¿cómo los vamos a comparar? les digo hay que usar la relación de MW y momento sísmico para comparar entonces Pablo sí efectivamente vamos a tener que calcular estas cosas y esa es la gracia de la ayudantía los datos van a estar listos por ejemplo si tú ves la P5 te damos todos los datos para calcular el M0 y después puedes meter el M0 en la fórmula de MW para calcularlo está en el P5 resuelto ya para que le eches una mirada entonces ¿por qué les digo que hay que usar la relación entre momento sísmico y MW entonces P3 yo sé que MW es igual a 2 tercios log en base 10 del momento sísmico menos 6,07 porque lo vamos a trabajar en sistema internacional yo voy a despejar M0 ¿ya? ¿por qué? porque voy a comparar los terremotos en función del M0 ¿por qué? porque ya vimos que el momento sísmico me da una noción entre comillas de qué tan energético me puede comparar la ruptura y el desplazamiento entonces el momento sísmico es una buena herramienta digamos como para comparar porque el MW no me dice mucho digamos porque es una forma de medir qué tan grande o no fue un terremoto pero no me permite compararlos tan fácilmente entonces los voy a comparar en M0 entonces para esto vamos a despejar M0 entonces voy a decir que MW más 6,07 es igual a 2 tercios log en base 10 de M0 3 medios de MW más 6,07 es igual al log en base 10 de M0 entonces ¿por qué hago todo este desarrollo? porque creo que es interesante saber qué vamos a hacer aquí vamos a aplicar como el antilogaritmo que en el fondo es elevar todo a 10 entonces me queda que M0 es igual a 10 elevado a 3 medios MW más 6,07 entonces en el fondo yo necesito el M0 para calcular la magnitud de momento de hecho se llama magnitud de momento porque este es el momento sísmico entonces ¿cómo qué tan grande es este momento? y puedo calcular el momento a partir de la magnitud que es lo que hicimos acá que despejamos en la fórmula ¿ya? entonces yo puedo calcular puedo calcular el M0 para Valdivia que fue de magnitud 9.5 sí, entonces el M0 me va a quedar 10 elevado a 3 medios 9,5 más 6,07 y si ustedes resuelven eso les queda 2,26 por 10 elevado a 23 Newton por metro puedo calcular el M0 para el Maule que fue de magnitud 8.8 y me queda M0 es igual a 10 elevado a 3 medios raíz de factor de 8.8 más 6,07 y eso me queda 2,01 por 10 elevado a 22 Newton por metro bueno y yo puedo dividir el M0 de Valdivia por el M0 del Maule y eso me va a quedar 2,26 por 10 elevado a 23 partido por 2,01 por 10 elevado a 22 y eso me va a quedar 11 punto 24 entonces en el fondo lo que yo hice fue decir voy a dividir el terremoto de Valdivia por el del Maule y si yo despejo que estoy diciendo estoy diciendo que 11 terremotos del Maule equivalen a Valdivia o que el terremoto de Valdivia perdón entonces el terremoto de Valdivia o porque porque se escribe así perdón estoy diciendo el terremoto de Valdivia y el y el de que es magnitud 9.5 es equivalente con 11 terremotos del Maule magnitud 8.8 perdón perdón ahí está entonces recapitulando para poder comparar dos terremotos los tengo que comparar en función de su momento sísmico en función de M0 no en función de MW porque si yo dividiera 9.5 por 8.8 no me dice nada pero si yo divido los momentos sísmicos que como ya les dije tiene que ver como con la energía y otros parámetros del terremoto como el área y el desplazamiento me da una noción entonces de qué tan grande es un terremoto en comparación a otro y por qué no saco mucho con compararlos en la magnitud de momento porque tengo un logaritmo ya entonces ese logaritmo como que complica un poco las comparaciones por eso hay que comparar en función del M0 para sacar la equivalencia digamos en energía entonces cuando las personas dicen es bueno que tiemble mucho muy chiquitito porque así previene un terremoto grande es falso porque como podemos ver aquí hay muy poca diferencia de magnitud 8.8 9.5 y fue 11 veces más grande Pablo me pregunta si es necesario concluir así no sé qué te refieres con concluir como que la compa así se concluye la comparación sí como que tienes que decir que uno fue tantas veces más grande que el otro sí también puedes decir que Valdivia fue 11 veces más grande que el de Maule sí porque es una comparación sí entonces va a quedar propuesto ¿por qué dicen área de ruptura? bueno yo creí la pregunta y la redacté rápidamente pero en el fondo es una de las cosas que chocan del terremoto de Valdivia que es un área de ruptura gigante ningún otro terremoto tampoco ha tenido una ruptura tan grande y en el fondo era para justificar también por qué la magnitud de momento fue tan grande porque rompió mucho rompió no sé la mitad de Chile básicamente un poco menos que la mitad de Chile pero a escala global eso es harto imagínense que Chile será como la mitad del continente sudamericano como que un terremoto rompió como la mitad de un continente sí era como eso nomás sí entonces si ustedes por ejemplo están en Santiago o en Talca o en Curicoya hay un sismo de magnitud muy pequeña en Rancagua es muy poco probable que lo sientan porque fue una fuente puntual y el área de ruptura es muy chiquitita en cambio si es un terremoto grande como el que pasó en Coquimbo nosotros sí lo vamos a sentir en esta zona porque el área que rompió fue mucha entonces voy a dejar propuesto el B y el C porque es exactamente lo mismo y vamos a ir a la P4 ¿ya? ¿alguna pregunta con esto? ¿de cómo compararlo los terremotos? ya parece que no entonces dice la pregunta 4 en la pregunta 4 yo le estoy definiendo que existe otra forma de medir la magnitud en este caso usando la magnitud de ondas superficiales que es una escala empírica ¿por qué se llama empírica? porque está en función como de las distancias y de los registros en sí mismos ¿ya? que relaciona la amplitud del paquete de ondas superficiales esta amplitud está en milímetros porque es una amplitud en un registro sísmico ¿ya? es la amplitud en este registro ¿ya? por eso es una escala empírica para nosotros para el MW no me importa mucho cómo fue el sismograma a priori por cómo lo estamos calculando nosotros entonces las ondas superficiales el paquete de ondas superficiales las ondas superficiales tienen distintos periodos y frecuencias cada uno y aquí me están diciendo que para cierta onda superficial de cierto periodo y me relaciona la distancia epicentral en grados entonces es una escala un poco bien molesta en el fondo porque tengo milímetros segundos grados factores de corrección ¿cierto? y además la energía liberada en la magnitud usando la magnitud de ondas superficiales es esto ¿ya? si más encima está en CGS en R ¿ya? entonces un poco molesta digamos de calcular por así decirlo tenemos que tener muchas consideraciones entonces entonces me dicen que la magnitud fue de 6.13 para ondas superficiales de 20 segundos y tenemos que calcular la amplitud de las ondas en el registro es decir SA y tenemos que considerar que en el fondo lo que vamos a calcular lo vamos a tener que amplificar por 1500 porque el registro está amplificado para poder verlo ¿ya? es eso entonces como vieron básicamente el problema de la pregunta es transformación de unidades porque la fórmula está ¿ya? entonces lo primero que voy a hacer es pasar la distancia de kilómetros a grados ¿ya? entonces la P4 entonces para que esté todo en las unidades que me pide la fórmula yo sé que un grado son 111 coma un kilómetro me están diciendo que el sismo fue a 3000 kilómetros y quiero saber cuántos grados equivalen a eso porque la fórmula me la está pidiendo en grados ¿ya? entonces si yo despejo me queda que la distancia en grados que me pide la fórmula son 27 grados aproximadamente ¿ya? es 3000 dividido partido por 111 entonces ya la fórmula que está acá ya lo tenemos en grados y ya me dieron el periodo de segundos así que ya puedo despejar el A ¿cierto? entonces si yo sigo la fórmula me queda que la magnitud MS que en este caso vale 6.13 es igual al logaritmo de la amplitud en el registro milímetros partido por el periodo de la onda superficial 20 segundos más 1,66 ¿cierto? logaritmo también vieron que es una escala un poco por el logaritmo y calculamos la distancia y eso eran 27 grados porque la distancia tenía que estar en grados más 3,3 un factor de corrección ¿preguntas? estoy reemplazando y cerciorándome de que todo esté en la unidad es que me pedía la fórmula que se les entregó entonces eso lo puedo ir desarrollando y me queda profe una pregunta el logaritmo es logaritmo entre paréntesis de 27 grados sí más 3,3 ¿cierto? y no importa la base o tengo que asumir que es base 10 ¿cierto? sí asume que es base 10 eso me recuerda cuando vi logaritmo natural en la universidad que dijeron como no nadie ocupa el logaritmo base 10 y llegué a geofísica y todo estaba el logaritmo base 10 así que base 10 era como una aclaración de notación nomás que me había quedado sí sí eso base 10 entonces voy a seguir desarrollando me va a quedar 6,13 es igual a logaritmo bueno base 10 entonces de a partido por 20 y ya resolví el logaritmo de 27 y todo y lo sumé y me queda 5 6,676 entonces me queda que el logaritmo en base 10 de a partido por 20 es igual a 2,84 entonces que tengo que hacer tengo que aplicar el antilogaritmo cierto y me va a quedar que la amplitud va a valer 56 me va a valer 56 8 milímetros pero me dijeron que en el registro está amplificada y que este resultado yo lo tenía que multiplicar por 1500 ya entonces 56 punto 8 por 1500 entonces me queda aproximadamente 85 208 milímetros y para escribirlo un poquito más y eso serían 8 metros 8 metros cometí un error claro olviden porque me queda que a partido por 20 es igual a gustavo ¿de dónde sale el 2,84? de restar 6,13 por 5,6 no puede dar tanto no sí tienes razón me salteó un paso son 0,4 5,3 ahí sí entonces claro ahí está ahora si yo resuelvo bien eso me da que a partido por 20 es igual a 2,84 entonces me queda que la amplitud es igual a 56,8 ya y ahora me piden la energía liberada por el terremoto entonces no se hace nada con la amplificación sí se tiene que multiplicar por 1,500 y eso me queda 85,200 ya y aquí hay un problema de unidades que yo creo que tiene que ver con la escala que yo elegí pero esto tendría que estar en milímetros ya ahora esto está malo pero debe ser por que yo de haber copiado mal en el ejercicio la amplificación o algo pero en el fondo es 15 nomás ya yo creo que aquí hay un problema de lo voy a bajar con asterisco porque aquí tengo un problema con las unidades que tiene que ver con el problema cuando lo copié ya pero sí habría que multiplicar por el 1500 tendría que ver bien en el problema real esa amplitud en que unidades me está dando ya puede que incluso me esté dando centésimas de milímetro ya tengo que revisarla pero más o menos así se hace ya entonces va a quedar con asterisco este resultado porque es un resultado que no tiene mucho sentido físico porque un sismograma un papelito se pasaría de los metros cierto pero tiene que ver quizás con un error que está midiéndola ya pero ahí lo puedo subir después y puedo hacer la aclaratoria en el foro pero así se hace digamos hay que calcular todo y las unidades y etc ya pero tiene que ver con la unidad de si en verdad trabajar con esta magnitud empírica este cacho siempre pero así se hace matemáticamente está correcto tengo que ver bien la que específicamente está dando ese a a lo mejor son centenas de milímetros ya o una cosa así o milésimas de milímetro ya entonces me piden la energía liberada por el terremoto ya que en el fondo sería aplicar esta fórmula logaritmo en base 10 de es igual a 11,8 más 1,5 entonces el logaritmo en base 10 de la energía es igual a 11,8 más 1,5 por MS y en este caso MS vale 6,13 ¿cierto? ¿sí? entonces me queda el logaritmo en base 10 de la energía es igual a 11,8 más 1,5 por 6,13 20,9 dejémoslo en 21 entonces entonces me queda que la energía es 10 elevado a 21 ERG que es la unidad de medida en el sistema CGS y si nosotros lo queremos pasar a sistema internacional tenemos que saber que un Joule ¿cierto? que es el sistema internacional es 1 por 10 elevado a 7 ERG entonces la energía ¿cuánto es? ¿en julio? 10 elevado 28 entonces aquí es 10 elevado a 21 ¿cierto? y acá es X entonces sería 10 elevado a 21 partido 10 elevado a 7 eso es 21 menos 7 y eso es 10 elevado a 14 entonces 10 elevado a 14 ¿vieron? al final es todo un tema de unidades y tener cuidado en cuáles estamos trabajando ¿ya? en este caso yo no pedí que fuera en sistema internacional por ejemplo así que podría haber dejado en ERG ya entonces como ya se cumplió la hora pueden retirarse pero yo voy a terminar el C para que cuando yo suba el video esté completo el problema ¿les parece? sí así que el que se quede de quedar se puede quedar puede quedarse si no es netamente por esto del video ya entonces me están diciendo que en este caso particular la magnitud superficial podemos decir que es igual a la magnitud del momento me están diciendo que el área de la falla son de 12 kilómetros por 8 kilómetros que el módulo de corte es de 4.4 por 10 elevado a 4 megapascales y tenemos que encontrar el deslizamiento de la falla ya entonces para la parte C me están diciendo que MS es igual a MW pero me están pidiendo algo que tiene que ver con el tensor del momento sísmico ya entonces lo primero que yo tengo que hacer es calcular el momento sísmico como usando la relación que MW es igual a 2 tercios logaritmo logaritmo de M0 menos 6, 07 y de hecho nosotros ya lo habíamos despejado en un problema anterior tenemos que M0 es igual a 10 elevado a 3 medios MW más 6,07 entonces en nuestro caso me dijeron que el MS era igual al MW entonces 10 elevado a 3 medios factor de era 6,13 6,13 más 6,07 si yo resuelvo esto me va a quedar que el M0 es aproximadamente 2,19 por 10 elevado a 18 newton por metro recuerden las unidades y ahora que tenemos el M0 nosotros sabemos que M0 es igual al módulo de corte por el área por el desplazamiento promocionado entonces vamos bien me dijeron que el módulo de corte era 4,4 por 10 elevado a 4 megapascal eran 4,4 por 10 elevado a 4 megapascal mega es una forma de abreviar 10 elevado a 6 entonces eso es 4,4 por 10 elevado a 4 por 10 elevado a 6 pascales entonces el módulo de corte en el sistema internacional sería 4,4 por 10 elevado a 10 pascales y quizás para recordarles que el pascal es una medida se acuerdan de presión y la presión es fuerza partido por área entonces es newton partido por metro cuadrado solamente para aclarar el área me dicen que son 12 kilómetros por 8 kilómetros entonces el área serían 12 por 10 elevado a 3 metros por 8 por 10 elevado a 3 metros cierto y eso me va a quedar 96 por 10 elevado a 6 metros cuadrados entonces ahora que sabemos que estamos trabajando en las unidades correctas y falta el desplazamiento cierto o el deslizamiento es lo que me están preguntando entonces me están preguntando cuál fue el deslizamiento promedio del terremoto entonces yo puedo despejar D como M0 partido del módulo de corte por el área y lo vamos a hacer con unidades para que nos quede claro sería nosotros calculamos el M0 a partir del MW 2 coma 19 por 10 elevado a 18 N por metro partido por el módulo de corte que era 4 coma 4 por 10 elevado a 10 N partido por metro cuadrado por el área que eran 96 por 10 elevado a 6 metro cuadrado entonces se me va el metro cuadrado se me va el Newton y me queda una distancia en metros solamente para asesorarnos de las unidades así finalmente me queda que el desplazamiento que es lo que me estaban preguntando es aproximadamente 0 coma 52 menos ya y la pregunta número 5 está como pauta para que la revisen porque es una pregunta que incluye localización y cálculo de magnitud así que gracias a las personas que se quedaron Carlos Matías Pablo no sé si tienen alguna pregunta así que eso fue que no sé si no sé si no sé si no sé si